Para hoy teníamos previsto tres colaciones, una a las 11, una a las 14.30, una a las 18. La de las 11 se va a realizar un poquito acotada en tiempo, pero se va a realizar más o menos con normalidad. La de las 14.30 y la de las 18 no se va a realizar la ceremonia. Pero como recién hoy pudimos tener posibilidad de comenzar a llamar a los estudiantes, atento que tenemos un montón que viajan de la región o que viajan de otras provincias, vamos a tener acá en custodia, en rectora, los diplomas para entregárselos. Nosotros obviamente consideramos que no se podía hacer en un momento de tanta convulsión y con estas características de la medida de fuerza, una ceremonia sin el personal no docente, sin el personal de planta que hoy está movilizado y convocado y únicamente con las autoridades. Así que lo que sí vamos a hacer es entregarle los diplomas a los que los necesiten. Si algún estudiante prefiere hacer una colación en algún otro momento, lo podemos reprogramar para más adelante si es que quieren realizar la ceremonia. Ahora les están llamando desde diplomas para informarle, pero vamos a estar acá en rectorado para las 14.30 y para las 18 con los diplomas. La gente que quiera puede venirse hasta el aula magna y con un poco de paciencia vamos a poder entregar los diplomas a todos los estudiantes que los necesiten. 14.30 y 18 se entregan los diplomas en rectorado a las 11 en el aula mayor. A las 11 en el aula mayor, esa es normal, como estaba planificada. Las otras dos van a ser simplemente la posibilidad de retirar el diploma. Y la persona que hoy no quiere recibir su diploma, en la de las 14.30 o las 18, puede reprogramar para otra colación. Para comunicar con protocolo vamos a hacer el esfuerzo. Obviamente estamos pensando en que es algo que ya no llega para este año. Es probable que estemos pensando en incorporarlo en ceremonias del año que viene.